Que llevo una pinza en la nariz, que llevo una pinza en la nariz, es un invento, estoy preparando ese esparadrapo con el nervio de las tiras nasales aquellas, estoy haciendo pruebas, pero bueno, con una tira tiene muy poca fuerza, porque no levanta suficiente, pero no se despega el esparadrapo, ya lo iré perfeccionando. Levanta muy poquito, abre muy poquito, abre menos que la otra, pero bueno, es casi gratis, esparadrapo y el nervio lo usa, entonces bueno, los 66 céntimos que me sale la otra cada una, pues me los ahorro. Bueno, depende cómo, depende cómo, porque la otra me dura dos días y esta seguramente me durará un día, o sea que al final, lo mismo voy a las otras. Bueno, dos graditos, dos graditos, 23 y 16, es la hora Coca-Cola, la hora fantástica para salir a entrenar, una hora fantástica y ya está. Vengo a recoger los guantes, que los tengo aquí en el coche, pero en realidad no nos vamos con el coche, nos vamos a pata, ¿vale? Pero si no los guantes aquí en el coche, ya está, cuatro cosas que tengo cuando como por la mañana. Vamos al asunto, hoy nos toca nada, simplemente hacer unos 350 y volverme más o menos, bueno, 400 positivos y kilómetros, pues pueden salir unos 10, no lo sé, no lo sé, porque vamos aparte de asfalto, unas subidas suaves y ya está, vamos simplemente a rodar para acumular kilómetros que debo del día y ya está, nada más, poca cosa. Luego grabo por ahí, vamos con todo el montaje. Tengo el frontal reventadillo ya. Joder, ahí va a decir que poco alumbra. No, no, es que lo tapaba con el guante. Pues tengo el frontal bastante reventadillo ya de pilas, pero bueno, por aprovecharlas, como no voy a ningún lado de tierra, que es asfalto puro, no hay ningún problema. Pues, ¿qué iba a decir? Material que llevamos, pues lo que es de abrigo, nada, el guante que os enseñé en el directo, el sencillo aquel de 6 euros, del de calón, que va bien, si no te mojas, no tiene problemas. Frontal, el de siempre, este un poquito más buenecillo, con las piernas un poco listas. Las bambas de asfalto, media la pierna, medio limpia, ¿ves? Medio limpia, me refiero, eh, medio tapada. La pierna medio tapada, dos buf, un buf aquí y otro buf arriba, para las orejas. Por si solo llevas uno, no te puedes tapar el cuello, más las orejas, más un poco la cabeza. No da para tanto. Por eso llevo dos. La verdad es que llevo una térmica finita, aquella que llevo para los clips aquellos de grabar, de grabar el, de la, del pulso. Y van bien, van bien. No hace demasiado calor, ni demasiado frío, va bastante bien, muy poco fresco, pasando un polín de frío, pero al menos no sudo, porque ya con los buf y todo sudaría si llevo una térmica gorda. Térmica finita y cortavientos, y ya está. Este no es impermeable. La verdad es que combinación buena. Llevaremos, ahora estaremos ya un gradito. Yo creo ya un gradito, cuando lleguen las doce de la noche o la una, cuando acabemos las doce y pico, pues lo mismo ya estaremos a cero, no lo sé, pero por ahí andaremos. Vamos a ver qué tal aguanta la cámara, que la pila es original de GoPro, que yo sepa sí, pero bueno, espero que aguante la cámara más o menos la batería. No hay mucho más que contar, es que no llevo la isotónica siempre un poquito, poca cosa, pero tampoco vamos a estar mucho rato, pero tampoco venirte con una riñonera para guardar la cámara, llevar la botella, llevar un poco de gel y todo, iría muy mal. Ya está. Ya digo, está un poco hecha polvo la pila ya, del frontal. Ya está, ahora seguiremos por ir adelante. Hemos salido muy flojos, 138 pulsaciones en subida tendida, súper flojo, zona 3, súper, súper suave. Tenemos que correr en once horas, lo he calculado, si plegamos a las doce, que no plegaramos, donde plegaramos más tarde, en once horas estaríamos corriendo otra vez, más o menos a las once de la mañana, o sea que tampoco es un entreno, simplemente de transición, simplemente acumular lo que debo el día, intentar hacer veintiuno diario, llevo unos diez y medio, once, más lo que haga ahora. Entonces, con eso me conformo, media maratón diaria, más o menos, un poco más, un poco menos, por unos días que haces más, otros días que a lo mejor no haces. Ya está, un poquito el rollo de este año, va a ser un poquito esta zona, media maratón, diaria de media, más o menos, algo así. Venga, seguimos. Corriendo a la luz de la luna, vaya tela. Bueno, mira cómo está la luna. Menos mal, porque voy con el mínimo, porque tengo muy poca pila, y la llevo al mínimo mínimo solo para que me vea si viene un coche o algo, ver lo justo, pero la llevo al mínimo mínimo. No llevo, ya digo, no llevo casi nada de muy poca luz, muy poca luz. No quedan pilas, pero bueno, pero la urbanización está oscura. No sé qué pasa, que esta zona está totalmente a oscuras. Y así que como no llevo aire ahora, no me hace dando frío. Pues está súper oscura. Menos mal que me he tirado frontal, porque no me lo iba a traer. Lo que pasa es que tengo un trozo, que es ese que hemos pasado, que está totalmente a oscura y no hay farolas ni nada. Digo, ahí sí que tengo que afrontar, porque no veo ni torta. Pero ya digo, menos mal que tenemos la luna, que nos está alumbrando un poquito, y al menos nos permite correr un poco seguros, porque si no es que no ves ni dónde pisas. Está todo totalmente negro, un poco terrorífico. Ahora estamos llegando abajo, vamos a llegar abajo a la zona de empezar las cuestas, y hay unos 70 positivos por cada serie. Haremos poca cosa, yo digo, con mucho 350 positivos, y ya no volvemos, y entre que llego a casa, pues ya me salen 100 positivos más, casi. O sea que con esos 400 y pico positivos damos el día por hecho. Más 450 que llevamos ya del día, 900 tengamos enganchado hoy, o sea que es suficiente. Venga. Seguimos luego, grabo un poquito, pero en zona de luz. Ya pasaré por alguna calle que tenga un poco de luz, porque si no es que es fatal, es fatal. Venga. Ya me han detectado los perros. Bueno, ya está grabando, está la cámara, ya lo digo. Una Sony es mucho más fiable que la GoPro, de lejos, pero bueno, la GoPro graba súper bien. Tengo todos los perros ya avisando. Bueno, pues me he venido a otra calle, a donde normalmente hago las series de bici, arriba, que hace tiempo que no hago, pero es donde entrenaba las series de subir y bajar con la bici, series de puestas con la bici, y ya está. En esta tenemos luz, al menos vamos un poco más relajados, que la otra es que no es ni donde pisa, y tengo muy poca pila. Así que ya está. ¿Qué iba a decir? Un pequeño razonamiento. Por poner en el vídeo, digamos, algo que yo creo que está interesante, ¿no? Al menos no solo yo aquí haciendo cuatro tonterías. Tema motivación. Ya lo comentamos un día, ¿os acordáis que alguna vez que salí súper tarde a entrenar, que era verano, pero que era súper tarde? Pues bueno, hoy no es tan tarde, no es solo las dos de la mañana para entrenar o la una, pero bueno, tema motivación, truco, yo no me lo he tomado hoy. No lo he necesitado porque estaba bastante animado, pero truco, una pastilla de cafeína, una casulita de cafeína, hace milagros para lo que es un poquito de gel y un poquito de cafeína y te deja mente con calorías, digamos, te da subida de azúcar por el gel y te da un poco de ánimo, te acelera un poquito el cerebro la cafeína y al final es lo mejor para que te anime y te motive a salir a entrenar. Cuando tengas un día muy apagado o apagada, que estéis muy jodidos, diga, hostia, es que vaya mierda ahora me apetece salir a entrenar. Poquito de gel, un poquito de cafeína. Ya veréis cómo cambia el cerebro, te pones positivo, se te quita la depresión y ya al menos arranca. Una vez que arranque ya sabéis que es solo seguir. Una vez que arranque no hay problema, el problema es empezar. Entonces ya digo, para empezar, casulita de cafeína y un poquito de gel, si queréis. De verdad que va bien, ¿vale? Venga, yo todavía no he tomado gel, llevo aquí. Pero bueno, como voy a unos ritmos súper flojos y paro para grabar, o sea que estoy andando, o sea que realmente vamos a ir muy suaves hoy, muy suaves. Venga, voy para abajo del todo, que son 70 y pico positivos, desde abajo del todo hasta arriba, y vamos a repetir un par de veces y ya me voy para casa. Ya grabaré poco más. Venga, hasta luego. Grabando, bueno, última, última subida. Ya llevo 3.35 Más o menos, justillos van a quedar los 4.50, quizás no lleguen. Pero bueno, 4.50 y 4.55, que tengo por la mañana dos sesiones. 900 Que es lo que hay que sacar. En realidad con sacar 800 me vale para hacer la media. Así que ya está bien. Nada, subimos para arriba. ¿Qué iba a decir? La GoPro Fíjate, antes me ha hecho el engaño Me ha hecho como que grababa Pero no se encendía la luz roja Parpadeando Eso significa que no grababa Me he dado cuenta Pero el otro día ya me lo hizo en la sesión de bici Ya me lo hice y perdí Alguna toma Así que Vamos aprendiendo cómo va la colega Pero ya digo, GoPro No es tan estable como Sony Lo que es en el En no hacer cosas No volverse loca En no encenderse sola O apagarse sola cuando no debe En no hacer fallos de tarjeta Bueno Fallos de tarjeta muchas veces Porque la tarjeta No es lo bastante rápida Para la grabación de datos A mí me pasó al principio Pero le metí una tarjeta más rápida Y ya me fue bien Pero Si yo también te hace un poco el tonto Pero bueno Yo supongo que también lo haría la Sony Pero ya digo, en general Mi cuerpo da la impresión de grabar mejor Estabiliza un poco mejor Pero Pero ya digo que Sony es Sony GoPro es una marca de cámaras Y Sony es una multinacional Que te cagas Que flipas De robots De todo Bueno Pues venga Poco a poco para arriba Y ya está Son las doce y media De la noche más o menos Así que No se puede decir Que no tengamos fe Para entrenar Y ahí es donde se diferencia Ya sabéis que yo no tengo gran nivel Pero ahí es donde se diferencia El avance Y el no avanzar Y estancarse Si tú por ejemplo Te tiras varios días Sin entrenar Te estás estancando Varios días sin entrenar Si no es por obligación de lesión Ni nada de eso Estás estancándote El cuerpo es muy Es como las pesas Exactamente igual O estás siempre Dándole Nuevos Y se ¿Cómo se dice? Nuevos Ah, ¿cómo se llama? Bueno, nuevos impulsos Ya me entendéis Nuevas intensidades Puedes ir Estímulos Nuevos estímulos O te estancas Así de claro Entonces Como la sintesidad Estamos limitados A nuestra zona Anaeróbica A nuestra zona 5 Que ahí no podemos trabajar Prácticamente nada Muy poco tiempo Al final Solo nos queda Aumentar las horas de carga No hay más Entonces es importante Si tú estás en 70-80 kilómetros Y te estancas Tienes que meter más kilómetros Más de nivel No hay más remedio No hay más remedio Si no estarás estancado Porque una vez que tú Cojas tus 70-80 Semanales Con tantos positivos Y le metas la máxima intensidad Que puedes desarrollar En cada sesión Que te toque intensidad Una vez que tú Tienes que ser ese límite No hay más tutía Ya no puedes avanzar más Te mejorarás Hasta que cojas esa Distancia La tengas asimilada Esos entrenos Y esas intensidades Pero a partir de que Los asimiles Vamos a poner que Te dices un año Para asimilar 80 kilómetros Y 3000 positivos O 3500 Una vez que tú Los asimiles No vas a mejorar Más de ahí Ya O subes la intensidad Que prácticamente Ya no puedes Porque ya irás a tope En muchas sesiones Y otras necesitas Para recuperar El corazón Ya lo único que puedes hacer Es meter Más kilómetros Y más de nivel Con intensidad Pero más kilómetros Y más de nivel Es que ni más Hasta que nos lleguemos A nuestro tope natural De lesión Que puede estar 160 160 kilómetros Gemanales Por positivos No habría problema En principio De lesión De cansado Y sí Pero en principio Los positivos No te lesionan Hombre Cargan aductores Gemelos Pero No tanto Como los kilómetros Pero bueno Una vez que llegues A más de 160 170 180 Bestialidades así Y 7 o 8 mil Positivos A partir de ahí Ya Es trabajar Esos Esas cargas Con buenas intensidades Y con buenos descansos Entre medias Y ya está No puedo hacer más Y a lo que llegues Has llegado Por tu tope natural Por tu edad Si tienes tanta edad Vas a tener un topado Vas a tener un tope De pulsaciones Que no vas a poder subir Te has topado por edad Y si estás topado Por ejemplo Por peso Porque pesas 3 o 4 kilos de más Pues te has topado ahí O bajas peso O no hay manera de avanzar Y así Por eso todos Estamos Casi todos Estamos estancados Avanzamos muy despacio Muy despacio Y eso hay que romperlo Pero cuesta mucho romperlo Romper el estancamiento Necesita muchas horas de entreno Muchas horas Y el problema Que la mayoría de la gente Con un trabajo normal No puedes romper esa 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 hora Por ejemplo Que puedes hacer Para meterte 3 horas diarias O 4 No puedes Solo pueden los profesionales Y ya está Que tienen todo el tiempo Del mundo No hay más Bueno Pues ahora ya Me meto en la zona Tenebrosa Que encenderé la linterna Que la he tenido apagada Todo el rato Para ahorrar batería Y ya está Y para casita Acabaremos casi a la 1 Y ya está Contentos que hemos cumplido Hemos hecho lo que tocaba Sin miramientos Sin ¿Cómo se dice? Sin 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 Ya me metéis Sin hacer Real Es decir No salgo No salgo No salgo Había que salir Y lo tenía muy claro Así que he cumplido Mañana Un poco más Venga Luego si grabo El final de De sesión En el coche Vamos a ver Cuántos grados hay Bueno No va mal esto Me refiero que Para la temperatura Que es que habrá Un grado O cero Pues ya te digo Ahí lo he tenido Que Esta zona es más caliente Pero allí Había una baguada Donde estaba subiendo Que hacía bastante viruje Y he ido así Y ya está Y con el huequecillo De la nariz Ya te hace como Una pequeña camarita Y yo iba respirando Y ya está Como vamos a ritmos muy lentos Tampoco hay que subir mucho La respiración Venga Por fin graba Por fin Ha hecho otra vez El tonto Ya lo digo Las gopros Estamos a cero graditos A ser cero graditos La 0.58 No está mal No está mal Bueno Pues buena hora Va a plegar Bueno 86 pulsaciones estoy 86 pulsaciones 85 pulsaciones Se me queda 84 Claro Ya me estoy quedando Quiero 82 Mira como bajo Como bajo Bueno pues 455 positivos Y ya está Vamos a 445 Post Negativos Y 13 kilómetros 60 600 metros Vale Venga Lo cerramos Porque si no Esto ya va a salir Encima Bueno A ver Que ya Estos entrenos Son tranquilos No son Para hacer ningún récord Pero bueno Que tampoco Es cuestión de Estar perdiendo aquí Minutos Pues ya esta sesión Un poco fría Un poquito fría Cero grados Ni frío ni calor Pero bueno Ya está contentito Me voy corriendo Son la una Ducharse volando Y a dormir Que mañana hay que madrugar Vale Pues ya está Nada más Este ha aguantado como ha podido Esta Tiene piras No Que no esté Deslumbrando Pues ya está Sesión ¿Cuánto hemos hecho? 13 60 Vale 13 13 Llevo unos son Mira 24 y medio 25 Bueno Hemos cumplido Cumplido Venga Lo dejamos aquí Hasta la próxima Diario de trail Digo va Hoy grabo Que era un día Un poquito diferente Un día un poco más de Esto aguanta Si parece que aguanta Un poquito de día De frío Un poco diferente Por la noche No ser lo mismo De siempre Venga Hasta luego Queda muy bien Digo